¿Cómo te iniciaste en el mundo del graffiti? ¿Qué influencia, qué cosa pasó para decir voy a iniciarme en esta cultura, no? Sí, pues mira Rubén, vamos a ver, yo cuando, yo empecé bastante tarde en el mundo del graffiti, hablando de edad, yo empecé con 18 años aproximadamente Yo por lo que he escuchado por ahí, la gente suele empezar muchísimo antes, la verdad, vamos, no conozco a nadie que haya empezado tan tarde, por así decir Que seguro que hay casos, mucho, yo empecé con 18 años y que antes de empezar a pintar graffiti yo dibujaba, porque bueno, me gustaba dibujar, aparte tenía mucho tiempo Yo cuando, por aquella época vivía en Mazagón, que es un pequeño pueblo de aquí, de la costa de Huelva y tenía mucho tiempo para dibujar, la verdad que me gustaba mucho Y también como tengo familia en Sevilla y tengo amigos también allí en Sevilla, pues por aquella época, ¿sabes? Entre los 16 o 18 años, pues yo caminaba mucho por Sevilla Y en aquella época había un gran auge del graffiti en Sevilla, yo creo que Sevilla fue un punto muy interesante para muchísimos grafiteros Y venían gente de todo el mundo a pintar allí, con lo cual te encontraba graffiti de muchísima calidad de todo el mundo Y claro, pues yo me vi influenciado por esto que veía, a mí me gustaba mucho, me gustaba la música rap, me gustaba... Yo era DJ también por aquella época, también me gustaba mucho la electrónica, pinchaba más que nada electrónica Pero viendo estos grafitis que había por la calle, pues yo dije, yo quiero también hacer eso Y sin más me puse, ¿sabes? Como ya, como te he dicho, yo dibujaba, pues me lancé, ¿no? Yo estaba más de una manera muy romántica, ¿sabes? Porque quieras que no, yo lo único que sabía dentro del graffiti Porque mis amigos no pintaban ninguno de ellos, era pues que se pintaba con spray, ¿no? O sea que eso con el tiempo he visto, pues no es la única manera de pintar graffiti o hacer muralismo o arte urbano, ¿no? También están los pinceles, se utilizan mucho, ¿no? Las brochas y demás, ¿no? Pero yo me compré un propósito de spray y ya me puse directamente, ¿no? Me puse aquí por Huelva, por Mazagón y eso, ¿no?